Y bueno crack por aquí en este nuevo vídeo te muestro todos los nuevos eventos que van llegando esta semana Tenemos para el día miércoles el evento mp5 de la suerte con esta skin que está demasiado facherita Está llegando el día de hoy a partir de 10 de la noche un nuevo vídeo aquí en el canal Mostrándote cómo sacar este mp5 que la verdad está facherita Y también para el día jueves tenemos un descuento de paquete de medallas para el día viernes el evento Oni de media noche Y yo creo que estaría funcionando de la misma manera que está en otras regiones como están viendo por aquí Una especie de ruleta donde vamos a tener que girar con diamantes Por aquí nos puede tocar lo que serían premios principales o también los premios relleno Y también el día viernes está llegando lo que es el evento recarga de katana Unos 300-500 diamantes para obtener esa katana Y para el día sábado está llegando un descuento de look royale Lo que sería toda la look royale diamante royale también oro royale Y por ahí creo que hay posibilidades que sea también un descuento de la ruleta mágica de la mp40 cobra depredador Así que esperar gente el día martes para ver si llega lo que es el descuento para la mp40 O solamente sería el descuento para toda la look royale Y también para el día sábado tenemos la preorden del pass elite de marzo Quiere decir gente que para este mes de febrero no tendríamos lo que es pass elite en descuento Quiere decir que Garen estaría tomando lo que es la temática del año pasado Un mes llega el pass elite con descuento y al siguiente mes no llega Para el día lunes tenemos la nueva diamante royale Y por aquí tenemos el paquete dragona del amanecer Que está algo fasherita y Garena como que está lanzando muchas skins femeninas Como que repetidas veces Así que nada crack espero que ya la próxima sea una diamante royale masculina Y también tenemos lo que es la look royale Un skin de MAC-10 Creo que ese skin fue premio secundario en lo que es el evento cuando llegó el paquete de guardia oriental Y también el día lunes está llegando lo que es el evento recarga de estrella Por ahí lo que es la pared glue del personaje Skyler Lo que es un polito Y para el día martes lanzamiento del nuevo pass elite de marzo Cuento estampo Así que nada crack no olvides si eres nuevo por aquí De suscribirte, activar la campanita, dejar tu épico like Compartir el video muy importante Comentar tu ID en la caja de comentarios Para estar participando este fin de semana Por una recarga de 500 diamantes O el pass elite completamente gratis Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo O PO ¡Gracias!